El mundo del cuerpo humano es un libro súper bello con ilustraciones muy muy bonitas. De este lado van marcando cada uno de los sistemas y de este lado podemos ver toda la información. Sistema circulatorio, parato digestivo, los dientes. La verdad es que es un libro muy muy completo, me gusta mucho todos los temas que abarcan, riñones y vejiga. Viene la parte también de los sentidos, la parte reproductiva, explica de manera muy sutil cómo nos reproducimos, el embarazo, el nacimiento. La lactancia y otros temas más como primeros auxilios que hacer en caso de una quemadura y fases del crecimiento.